Música Con la nariz colorada y bufanda de colores Me paseo por la calle, dando, dando tiritones Como es costumbre, durante cada invierno La sala infantil de la Biblioteca Regional de Coyaique Recibe a decenas de niñas y niños Y algunos de sus padres y madres Con talleres de actividades recreativas Para mantener ocupados a los más pequeños en sus vacaciones La semana pasada se desarrolló un taller de telar En el que los niños y niñas aprendieron a tejer bufandas Y durante esta semana se está realizando un taller de mostacilla Isabel Díaz Zambrano, encargada de la sala infantil Comentó que la asistencia ha sido masiva Y esperan que la próxima semana Más interesados e interesadas Lleguen a participar Mira, partimos la semana pasada En realidad con cursos de telar Donde vinieron esta misma cantidad de niños Aprendimos a tejer bufandas con telares Ahora estamos en el taller de mostacilla Donde tú ves, se han sumado ya casi 40 niños Donde estamos aprendiendo a tejer la mostacilla Y haciendo figuras Así que están entretenidos entre los papás también Que nos están ayudando ¿Cierto? Porque es mucha la cantidad para dos personas Que estamos enseñando Así que bienvenido sea el aporte de los papás Poquitos, pero en realidad ellos aportan un poco La próxima semana tenemos un taller de baile entretenido Donde vamos a terminar el ciclo de talleres Porque ya entra en una semana más al colegio Entonces lo vamos a hacer en dos etapas Con niños de 4 a 6 años Donde va a haber una profesora enseñándole baile entretenido Y otro grupo de niñas grandes De 6 puede ser O de 8 a 12 años En el auditorio Donde van a estar con otros monitores Haciendo este baile entretenido Así que invitamos No importa que venga una cantidad Porque los vamos a dividir en dos etapas Dos grupos Los más entusiasmados son los niños y niñas Que participan Quienes nos entregaron su testimonio Sobre su participación en estos talleres De vacaciones de invierno Una mariposa y un... Una biguélula Y una biguélula Y un cocodrilo ¿Y con qué lo estás haciendo? ¿Con qué materiales estás trabajando? ¿Con estos? ¿Cómo se llaman? Mostacillas Mostacillas se llaman ¿Y te ha gustado? Sí ¿Y qué vas a hacer con las figuritas que vas a confeccionar? ¿Las vas a vender? ¿Las vas a regalar a alguien? No ¿Van a ser para ti? No Una biguélula Y una mariposa Y tengo mostacillas Y hilo metálico ¿Y cómo lo vas armando? A ver Muéstranos un poquito Cómo se va armando la figura ¿Qué se hace? ¿Se toma qué cosa con esa pinza? Hay que ponerlo Mostacillas ¿Ya? ¿La vas a ir ganando? Sí Muy bien Y la limiélula ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde la tienes? Para ir inspirándote Ahí están Ahí están los ojitos Estos son los ojos Y estos Es el cuento ¿Qué vas a hacer con esa después? Se lo voy a regalar a mi prima nueva Que es una bebé Es un cocodrilo De la clase pasada ¿Ya? Lo hicimos con matasilla ¿Te gustó mucho hacerlo, no? Sí Pero venden los pañamos ¿Y lo vas a usar para qué? ¿Para un llavero? Se lo voy a regalar a mi tío Marco Los más contentos sin duda Son estos pequeños y pequeñas Que aprenden a trabajar en equipo A colaborar con otros amigos y amigas Y a desarrollar nuevas habilidades manuales Sin duda una muy buena opción Para quienes se quedaron en Coyhaique En estas vacaciones de invierno Y para no aburrirse en sus casas Han hecho de la biblioteca de Coyhaique Un verdadero cuartel general Con estar escondido El viernes Y para no aburrirse en Coyhaique